Chicos, bienvenidos a un episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Seguimos con la temporada, estamos ya en el mes de marzo Y hoy tendremos liga, tendremos copa, tendremos champions Tendremos la vuelta de copa de las seis finales Donde, bueno, tendremos que superar a Valladolid para llegar a la final Sería normal, ¿no? Ganar a Valladolid y tranquilitos para la final Si no, pues nos iremos a casa En la Champions ganamos 0-5 al Liverpool, en fin, así que en principio estamos en cuartos Es que no hay ninguna posibilidad de que el Liverpool remonte eso Y en la Liga tenemos dos o tres partidos En la Real tenemos un clásico, tenemos un partido contra la Real Bueno, a ver cómo se da, pero de momento vamos bastante bien en la Liga Tenemos nueve puntos en endaja Y que siga, y que siga aguantándose a distancia Vamos a empezar contra la Real Y justo después de la Real tenemos al Valladolid, ¿vale? A ver, el partido de copa es importante, pero vamos, es el Valladolid, así que aquí Voy a sacar a los titulares Como hay muchos que tienen muchísima resistencia Probablemente estén disponibles para jugar después también el de copa Así que tranquilamente voy a sacar a todos los titulares Y luego, que hay 3-4 cansados, pues los 3-4 cansados los cambiaremos Y hacemos una especie de híbrido Tidulares suplentes para ese partido de semifinales Vale, pues comenzamos ya de ya Los suplentes, ¿todo bien, no? Sí, todo bien Bueno, Real Sociedad-Real Madrid Tenemos el primer partido ya Y vamos a ganarlo, ¿no? En la noeta Sí, ¿no? Sí Vale, pues muy buena jugada entre Vinicius y Holand Que marca ¿Qué significa el primer gol? Vámonos Buen balón filtrado ahí de Camavinga Y el segundo de Vinicius Vámonos en el córner Marcó Vinicius Jr. 0-3 Toma ya ¿Cómo se la ha comido? No sé quién ha sido Se la ha comido No le ha entrado No ha cortado el pase Y después el gol que ha metido Guedes Tremendo, ¿eh? Vale, pues 1-3 al descanso Fumadita importante El gol de Gonzalo Guedes Ni siquiera lo ha contado con la oportunidad Porque ha sido la fumada bastante importante Y nosotros en el momento controlado Hondo bastante bien el partido Hemos hecho 3 goles Y yo creo que podremos hacer alguno más Vámonos Qué golazo ha metido Rodrigo es Pues otro gol de Guedes Esta vez porque Militao se ha ido con el delantero Y ha dejado a Guedes completamente solo Cuando el otro ya tenía una marca Muy bien defendido Muy bien defendido Vale, ahí está Federico Valverde buscando atrás ahora Alguien que hace el 2-5 Y con esto se acabó Y con esto se acabó Ahí está Pinta al final del partido No deseamos la victoria frente a la Real en el 90 Marcando 5 goles Y eso sí, encajando 2 Que no me han gustado nada, ¿eh? El primero ha sido fumada Pero el segundo Creo que se podría haber defendido mejor Vale, pues ya está Somamos 3 puntos en Liga Seguimos como mínimo Con esos 9 de ventaja que teníamos Y ahora nos vamos a enfrentar Al Valladolid En la copa Ya veis que nada Si es que llegan bien todos Si es que lo he dicho Lo he dicho que aunque sacase Todos los titulares antes Iban a llegar bien ahora Y bueno Aunque haya llegado todos bien ahora Veremos si hacemos algún cambio Para este partido ¿Te planteas incluir a jugadores Que no han formado parte de once inicial habitualmente? Algunos sí, algunos sí Pero tampoco sin locuras Que solo son finales, ¿vale? Que por mucho Valladolid que sea No lo pueden liar Y no es plan No es plan de que me echen Valladolid en seis finales Así que con precaución Vamos a ver el partido completo Porque solo tenemos un gol de ventaja Y es que nos pueden echar, ¿vale? Así que Cuidadito Vamos a cambiar La primera Ocurtado por Looney A ver Benzema Asar Sí Es un sí clarísimo Brahim también es un sí clarísimo Guardiola Es un sí clarísimo Y Alfonso Cruz Yo creo que también Y al final Si nos ponemos Vinicius Tobías Y Lucas Romero También son, ¿eh? Y yo creo que ya nos vamos a poner del todo Cross Modric Ponemos a Fontanarosa, ¿no? Vamos a dejar al chaval fuera Pues no, no vamos a dejarlo fuera ¿Al final he cambiado todo el equipo? Sí, he cambiado todo el equipo Sí Sí Y bueno, voy a dejar fuera Me voy a llevar a Federico Y nada, bueno, bueno Llevo aquí bestias para remontar el partido En caso de que se complique No, creo que eso vaya a complicar Vamos a enfrentarnos al Valladolid, chicos En casa Partido de vuelta De las semifinales de la Copa del Rey ¡Vale, Manolo! ¡Vámonos al partido! Full suplentes, ¿eh? Full suplentes, pero... Con confianza Con confianza Además tenemos un gol de ventaja Vale, eso también hay que tenerlo en cuenta Y nada Pues vamos a ver el partido completo Porque esto... Esto está... Está un gol de que el Valladolid me empate Y lo liemos Eso va a salir, eso va a salir No ha salido, Luni Nada, fácil Luni, la verdad, que ha tenido una Copa bastante buena, ¿eh? Ha tenido que intervenir bastante Bastante más de lo que me gustaría también Y... Ha sacado... Casi todo bastante bien, Luni, ¿eh? Mérito para... Que... Bueno, pues... Está estancado Está estancado, es así Pero que... Bueno, es que nos vale como portero suplente, la verdad Está bastante bien como portero suplente Y esta jugada es buena gol de Benazhar Y esta jugada es buena gol de Benazhar Vale, pues ya con esto sí que sí Dos goles de ventaja Pinta bastante bien Pinta bastante bien Pinta que esto nos lo vamos a llevar Pues Benazhar, Benzema Este es Asal, el disparo, lo saca la defensa Nada, nada, nada Recuperamos rápido Y eso que tenemos ahí A Kroos y a Modric A Sadar, el centro No le va a llegar a Vinicius Todavía es el disparo final de Kroos Lo atrapa Sergio Asenjo Vale, con mucha calma, chicos Pero a XG no le dura el balón Ha controlado mal Ha recuperado a Alfonso Cruz sin problemas Muy bien Ahí está El disparo de Benzema Qué malo el disparo de Benzema Ha tirado bastante regular No sé si os habéis fijado Yo sí me fijé en el partido de ida Un Titi es central del Valladolid Un Titi es central del Valladolid Por eso nos costó tanto en la ida Por eso, por eso cuesta tanto hacerle goles al Valladolid Cuidado esta Nada, nada, nada Sale, sale, sale Sale eso, sale eso El pase atrás, tío La del pase atrás, tío Qué difícil es de defender Cómo nos cuesta defender esa Han tenido una clara En la última de la primera parte Bastante fuera de tiempo, creo yo Pero vamos Que no la han metido Y nosotros sí hemos metido ese gol Con Eden a Sar Y nada, queda media parte Para irnos a la final Esto es Es claro ya Buena recuperación ahí de Kroos Esto ya parece claro No nos va a hacer el Valladolid Dos goles, ¿no? No nos va a hacer dos goles Y va a forzar una prórroga No, no Eso no va a ocurrir Gol de Aguado Eso no va a ocurrir, ¿eh? Eso no va a ocurrir Que Valladolid haga dos goles Y nos vayamos a la prórroga No, no No, no, no Imposible Viene Luka Romero por la banda El centro Estaba Kroos Esperándolo Ojo que regala balón al asejo Para Asar Este es Brahim Brahim con Madrid Balón para Toni Kroos Que está dentro del área No sé qué hace Toni Kroos ahí Pero mira, ha acabado marcando No sé por qué ha subido tanto Kroos Ha subido para arrebatar un centro Que ya no sé por qué Y ha acabado Ha acabado marcando en esa jugada Ojo a esto Los saquecitos del portero No, esto no Este gol no vale Este gol no vale Este gol no vale, de verdad Yo no me creo que un portero Para despejar el balón Es que no No, 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 no Es que no, eh Yo lo siento mucho, eh De hecho, tendría que haber entrado Para evitar que marque ese gol Eh, ¿me vais a dejar? Es que de verdad Yo no voy a dejar que el portero saque Es que no voy a dejarlo Es que no voy a dejarlo No voy a dejar que un portero Que va a pegar un pelotazo Se la dé directamente Al delantero rival Es que eso no lo voy a permitir yo ¿Vale? Y es algo que no permito nunca Y ya os lo he explicado muchas veces No tiene ningún sentido El portero no puede pegar un pelotazo Y que el pelotazo se te quede Eh, para el delantero rival No, si pegas un pelotazo El balón se va al centro del campo Como mínimo Joder, son porteros Son porteros de élite Son porteros de De primera división Todos ellos Vamos a sacar un pelotazo así de mierda Es que no tiene ningún sentido Bueno, no he hecho ningún cambio Eh, ni he hecho ningún cambio Ni voy a hacerlo, la verdad Ni he hecho ningún cambio Ni voy a hacerlo porque Porque no Dejo a los titulares descansar Los titulares que descansen No tienen necesidad de participar Ajo este balón para Braingall Bueno, si alguno tenía dudas El gol que yo he hecho Ha servido entre poco Y absolutamente nada Porque sin ese gol Habríamos acabado el eliminatorio 5-3 Así que Ya ves tú Pero es que son goles De verdad Es que son jugadas Que no permito Es que no permito yo Se ha jugado Porque son jugadas Que no tienen ningún sentido Y que son cosas Que pasan en la simulación Que de verdad Que no tienen ningún sentido Tío, en el fútbol real Bueno Hemos ganado el Valladolid Ha pasado lo que tenía que pasar Y estaremos en la final Muy probablemente Contra el Betis Que, si os habéis fijado Había llevado ya Un 4-1 del partido de ida Así que Muy mal se le tiene que dar Para quedarse fuera ¿Quiere jugar Modric Contra el Barça? Bueno Pfff Luca A ver cómo te digo esto Luca Yo creo que no, eh De titular no Y de suplente Pues, a ver, eh Estamos a puntito De acabar la temporada De la Liga Santander Y está claro que tu equipo Ha perdido terreno En la lucha por el título Es que yo no entiendo Estos comentarios, de verdad Que le sacó 9 puntos al segundo Que me estás hablando De que hemos perdido Toda la temporada Igual, tío Que si la mala racha Que si has perdido terreno Pero me estás hablando De verdad, eh De verdad Que yo no entiendo ¿Crees que la moral del rival Puede estar flaqueando? Yo que sé si está flaqueando La moral del rival Me da igual Me da igual Si está flaqueando Si no está flaqueando Me da igual Bueno, el Barça Veamos el calendario No, la economía no La economía no me interesa Me interesa el calendario Tenemos el Barça Y hay una semana Hasta enfrentarnos al Rayo Luego el Liverpool Vale De todas formas No, de todas formas Es prioridad este partido Teniendo en cuenta Que en la Champions Estamos ya Clasificados Y que La liga Bueno, el partido Más importante es este Porque el Barça es segundo Y porque si gano el Barça Nos pondremos Con 12 puntos De ventaja Wow Mirad como están los suplentes Increíble, eh Increíblemente cansados Y Modric me decía Que quería jugar Bueno, por lo menos Está mejor físicamente Que Kroos Pero tampoco es gran cosa 77 Están en 77 de forma Madre mía Inicios todavía Parecen estar un poquito mejor Y fue un gran cosa Madre mía Bueno, eh Por suerte van a jugar Los titulares Que eso sí que están Bastante bien Y nos vamos a enfrentar Ya al Barça Chicos Tenemos 9 de ventaja Repito Si ganamos Nos pondremos a 12 Y la liga Prácticamente Será nuestra Toma golazo Que ha metido el Barça Aquí tocando de primeras Fabio Vieira 1-0 1-0 al descanso Gana el Barça Ha hecho una buena jugada Y ha marcado gol Y nosotros Pues no hemos hecho nada Es que es así No hemos hecho nada Vamos a ver si mejoramos En la segunda parte Me encanta Bueno Qué buen balón de Rodrigo Para Brahim No me lo creo Brahim Díaz lo que ha fallado Estaba solo Vamos Lo ha sacado Tener este Era fuera de juego Era fuera de juego Hemos tenido varias llegadas Hemos tenido varias llegadas Se lo lleva esta gente Han hecho una jugada en el partido De verdad Han hecho una jugada Ya está Han hecho una jugada Y el Fabio Vieira este Ha marcado gol El Fabio Vieira este Que no sé ni quién es Ha hecho un golazo Y ya está Y hemos perdido por eso De verdad ¿Por qué siendo tan Superiores al Barça En cuanto a nivel de jugadores Son tan complicados Estos partidos Es que no tiene ningún sentido El juego El juego te mete ahí Una dificultad Un plus de rivalidad Que De verdad Que me toca los huevos Que me toca los huevos Ves mi plantilla Ves la del Barça Y esta es infinitamente superior Pero siempre Nos partidos contra el Barça Complicados Siempre nos hacen gol Ya que sé Ya que sé Bueno Podríamos quedarnos a 12 No nos hemos quedado a 12 Nos hemos quedado a 6 A 6 Porque el Barça Nos ha recortado 3 Tocada de huevos Tocada de huevos Tocada de huevos Queda muchísima liga Espero que Espero que esto No se complique mucho más Espero que no se complique Mucho más Pero vaya Que vamos a tener que ganar Todos los partidos De aquí al final Para ser campeones El Barça No va a perder Ni un punto El Barça No va a perder Ni un punto Ya os lo digo yo Queda malo mismo Llevamos 27 jornadas Quedan 11 El Barça No va a perder Ni un punto Ni uno Ni uno Bueno Ya hablaremos del Barça Ahora lo que vamos a hablar Es de Este partido Que tenemos frente al Rayo Voy a cambiar Todo el equipo ¿Vale? Voy a jugarlo Así que Cambio todo el equipo Y a confiar en la victoria ¿Vale? No queda No queda otra A confiar en la victoria En este Partido Que vamos a tener Ahora mismo Cámbiame El capitán Alcarim Por favor Y los he cambiado todos Vale Voy a jugar contra el Rayo Y si no estoy aquí confundiendo Después tenemos partido contra el Liverpool Después tenemos partido contra el Liverpool Así que nada Rotaciones A jugar tranquilamente Y a que Hombre Espero que me pongan ocasiones para ganar el partido Y que no le pongan 7 ocasiones al Rayo Y a mí una Espero Espero Ahí estamos en el estadio Santiago Bernabéu Para comenzar esta jornada número 28 de la Liga Española De la Liga Santander Y tenemos la primera De Nassar Que va bastante solo Voy a intentar irme Si, 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 si Uf Se nota que ¿Cómo ha metido el pie ahí? ¿Cómo ha metido el pie ahí tú? ¿Cómo ha metido el pie ahí el Ibañez? Este, tío Vale Esta sí que no se puede fallar, eh Vamos, Karim ¡Qué malo el control, tío! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal, tío! ¿Cómo puedes hacer un control tan malo? Madre mía ¿Y el Ibañez este ahora quién es, tío? ¿Quién es? ¿Es un velocista el Ibañez este o qué? Venga, Karim Venga, Karim Venga, Karim Venga, Karim 1-0 Venga, vamos Joder ¡Uf! Madre mía, lo que ha costado, eh Lo que ha costado Porque las dos primeras jugadas Los cortes que ha hecho el Ibañez El primer corte que ha hecho Y luego lo de Karim Lentísimo para Correr ese balón al espacio Vale, vale, vale Bien cortado ahí Alfonso Cruz Tenemos una minuto 87 Ya de partido Puede que sea la última Puede que sea la última ¿Quién recibe? ¿Kross? Sí, recibe Kross Vale ¿Qué, Manu? ¿Qué escándalo de Manu he metido? Pero bueno, qué locura, ¿no? Yo qué sé, tío Mira, hemos ganado por un gol No voy a pedir más, ¿vale? No voy a pedir más Porque vaya parada Que me ha hecho Dimitri Es que ahora también, ¿sabes? 1-0 y se acabó ¿Vale? 1-0 y se acabó 3 puntitos que sumamos 3 puntitos que nos permiten Seguir liderando Y ahora Y ahora Señoras y señores Real Madrid-Liverpool Esto Esto Yo no había mirado a la selección, eh No he mirado a la selección ¿Qué hago? ¿Hago una convocatoria a ojo? No sé No sé muy bien qué hacer A ver Voy a quitar centrales Porque siempre me meten 5 Bueno, aunque jugando con defensa de 3 Jugando con defensa de 3 Igual sin 3 o 3 o 5 No sé, no sé ¿Quién me sobra? No sé quién me sobra Pero me está faltando Brahim Brahim tiene que entrar Mira, voy a quitarle un central Me voy a llevar a Brahim Y yo para próximas convocatorias Le prestaré un poquito de atención, ¿vale? Pero para la convocatoria, bien No me voy a parar aquí ahora Porque me interesa ¿Ha habido Algún cambio táctico de importancia? Hombre, después de meterle 5 No, la verdad Después de meterle 5 Repetiremos ¿Crees que tu equipo podrá marcar más goles hoy? Está comparando con el partido de antes Es que me da igual el partido de antes Yo antes era con los suplentes Estas preguntas no tienen sentido A mí me pregunto referentes al partido de ida con el Liverpool No a lo que he jugado yo ahora contra el Rayo Vallecano En fin Está todo bien Está todo bien Los suplentes no Los suplentes no 27-86 Pues Así vamos a jugar contra el Liverpool Tampoco voy a hacer ningún cambio Simplemente he movido un poquito de banquillo Para poner a jugadores más frescos Vamos a ver el Liverpool El partido de vuelta de octavos de final Ganamos 0-5 en Anfield Esto es un trámite Pero es un trámite que me gustaría ganar, la verdad Bueno, hemos tenido llegadas Hemos tenido ocasiones El Liverpool, la verdad, que se ha librado Se ha librado de momento, hay que decirlo Vamos a por la segunda parte ¡Al palo! ¡Hola! Pues esto se va a acabar, chicos Y se va a acabar con el empate a cero Bueno Hemos tenido ocasiones Hemos tenido ocasiones No ha habido gol El Liverpool le cuenta ahí una oportunidad Bueno No ha habido gol No ha habido gol Tampoco lo necesitábamos Era un partido de trámite Y hemos operado el trámite, la verdad Y ya está No me preocupa, la verdad El no haber Ganado este partido El Liverpool es un buen rival Le metimos un 0-5 a la ida Y no necesitábamos ganar ahora Y no hemos ganado Y ya está Es que no hay más historia, la verdad Estamos en cuartos Y no sé quién me tocará De hecho Cambio Si ya hay cambio en el calendario Quiere decir que ya hay rival ¿Quién me ha tocado en cuartos? ¿Quién me podría tocar y quién me ha tocado? Tottenham, vale No me parece No es un top No es un top Me podría tocar el PSG Que se ha cargado el Barça El Milan El Chelsea El Tottenham El Atlético de Madrid El Villarreal Y el Inter Joder Veo los nombres y no veo Gran cosa, ¿no? No veo el City El Barça ha caído ya No está el Bayern Bueno, no es que no está el City Es que el City ha caído Sinceramente, de lo que queda Creo que Paris Saint Germain Es el más difícil, ¿eh? Creo que Paris Saint Germain Es el más difícil De los que quedan Bueno, pues ahí Ahí que vamos A los cuartos de final, chicos Eh... El Tottenham Bueno No es el mejor Tampoco creo que sea el peor Un término medio Vale, pues... Chicos Avanzo Y yo creo que Aquí Vamos a dejar el episodio de hoy Bueno Bueno, vamos a mirar esto de logeador Que me ha traído jugadores nuevos Entre 57 y 75 Te ficho ya, amigo Te ficho ya, amigo Bueno, por aquí hay varios que podemos fichar Vamos a ir sacando de aquí del filial Que me han tenido que salir Más jugadores lamentables, ¿verdad? Bueno, de momento he dejado un hueco De momento he dejado un hueco Vamos a firmar a este 81 máximo 81 máximo No va a llegar a nada 80 máximo No va a llegar a nada 81 no 80 no Vale, ya sí he hecho hueco Y... Voy a firmar a estos de 90 y... 92 A este de 85 Y si este tiene hueco que lo tiene Lo firmo también Vale, pues ya está, chicos Con esto ahora sí Dejamos el episodio de hoy El Barça 8 Hostia, no estaba diciendo yo antes que no se iba a dejar ningún punto Pues mira, pues ha servido el contragafe, ¿o qué? Ha servido el contragafe por lo que veo Sí, han empatado con el Sevilla Ah, pues perfecto Han empatado contra el Sevilla Es el único partido que han jugado Eh, sí Pues perfecto Han empatado contra el Sevilla Se han dejado dos puntos Y están a 8 A pesar de haberme ganado El clásico Chicos Dejamos el episodio de aquí Espero que os haya gustado Si podéis dejar un like Nos vemos La próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!